buenas tardes buenos días o no yo estoy en el momento en este video bien? ok en el video de hoy lo que veníamos a hablar es un poquito acerca de consolas bien? me conto con este con esta con este dato en este caso una página de que es de joy consolas publico los juegos en este caso los juegos más vendidos de septiembre de 2020 bien? obviamente esto se refiere a españa bien? se revuelo más o menos para que tengan una idea es para tomar como referencia de los juegos que están a día de hoy son los más populares al día de hoy no? entonces yo vine directamente a la página de la evi bien? vamos a verlo desde aquí sesión española de videojuegos bien? estos son los datos bien? aquí tendríamos los datos esto se refiere únicamente en principio a los juegos físicos no no cuentan no toman en cuenta ellos los juegos digitales porque los juegos digitales son más complicados de de tener un recuento bien? pero bueno aquí tenemos por ejemplo vamos a empezar con los juegos múltipla forma perdón múltipla no perdón perdón los juegos más vendidos en todas las plataformas bien? aquí tenemos que los juegos vendidos son super mario super mario 3d all-star de nintendo switch nba 2k21 de playstation 4 o por lo menos en la versión de playstation 4 marvel avengers de playstation 4 animal pero manufacture no crazies? de nintendo colomb Wang gozhim osm Melbourne saga gta 5 de pcstation 4 minecraft nintendo switch edición DC nintendo switch nintendo switch mario kart 8 nintendo switch nintendo switch gem they break fit adventure nintendo switchfta fulfillment concreteria devenir danse difusión prevolution soccer 2021 oui satisf Missouri discus seven uh partnership division 4 y en la pizarse faz parte 2 dimisión 4개�音 del juego ya bien? ahí entre digamos por ejemplo entre los 10 juegos más vendidos hay un cuantos hay uno dos tres cuatro cinco tenemos seis juegos de seis juegos de nintendo switch y uno dos tres cuatro cinco y cinco cinco juegos de nintendo switch y cinco juegos de playstation 4 bien lo que tiene que ver con ventas básicamente los que más compenden digamos de esta forma los que más venden juegos son nintendo switch y playstation 4 bien xbox no cuenta mucho ahí vamos a ver y en este caso vamos a ver si el juego más vendido fue el super mario básicamente un juego exclusivo de nintendo bien y si nos fijamos de los juegos de nintendo en este caso entre los más vendidos de la consola de impresión 4 o sea en este caso los más vendidos el único que es un exclusivo realmente de ahí es el de las cosas es el 10 bien por ejemplo tenemos una cosa de nba es muy de la forma marvel avenger es una plataforma gta 5 multiplataforma bien el único que no es puntual la forma de las cosas bien vamos a ver los juegos más vendidos en este caso los 10 los top 10 de depresión 4 bien los top 10 de depresión 4 nba 2k 21 evidente marvel avengers gta 5 ee pro evolution soccer de las cosas tony hawk bien minecraft gozos tu manta caps en su asa y raptor de esos juegos cual es exclusivo de la consola el quinto después nba 2k 2 marvel avengers gta 5 pro evolution tony hawk minecraft por lo menos de los cinco primeros o sea son casi todos juegos multiplataforma básicamente bien aquí tenemos tendríamos presión 3 porque todavía estoy vendiendo pero bueno y aquí tenemos por ejemplo con la consola actual de 100 switch no y aquí vamos van a ver la diferencia aquí tenemos entonces tenemos super mario all start el segundo en el segundo animal crossing en el tercero minecraft nintendo edition en el cuarto en mario kart en el quinto rick fit adventure super mario odyssey paper mario lichick mansion 3 just down 2020 y super mario party de esos juegos están ahí y los únicos que no son exclusivos son el 3 que serían minecraft bien y el 9 que están después de restos son dos juegos exclusivos super mario minecraft ya no sólo exclusivos que incluso de pertenencia con muchos pertenecen incluso a la franquicia bien tenemos uno tenemos el super mario 3d entre el super mario star el mario kart el super mario odyssey el luigi mansion y el super mario party esos son cinco juegos esos juegos son todos de la misma saga en este caso de la misma franquicia que sería o sea de la misma mismo hechos por la propia compañía de nintendo bien son todos juegos basados en mario básicamente bien entonces ahí tenemos una diferencia y tenemos una diferencia bastante notoria no por ejemplo son cuatro había un único juego que era de exclusivo que es de nauti dog ni siquiera es de nauti dog y por el lado de nintendo tenemos todos juegos los juegos son los de los diez juegos hay ocho que son exclusivos y de hecho la mayoría son hechos mismos por nintendo directamente bien con terceras compañías o sea con first party y básicamente compañía de ellos no y aquí tendríamos por ejemplo los ya vendríamos por ejemplo para los juegos de de xbox one los juegos más vendidos de marvel avengers en mi vida 2k 2 desconto 2k 21 perdón rep the nation 2 pro evolution 2021 tony hawk también y gta 5 mafia mafia trilogia y kingdom of amaldon si nos fijamos incluso los juegos que que más se vendieron en xbox one son más o menos los mismos que se vendieron en presión 4 bien marvel nm nba red redemption pro evolution tony hawk gta bien en orden diferente porque en uno estaba más arriba en presión 4 estamos arriba de la nba 2k 2k 21 pero son los mismos juegos prácticamente y creo que de ahí tampoco en este caso creo que no no conozco el kingdom of amalur pero después el resto son todos juegos con multiplataforma bien seguramente el kingdom of amalur puede ser un un exclusivo no lo sé y ahora por ejemplo vamos a lo que son en pc bien en pc tenemos bueno en pc difícilmente no vamos a encontrar un multipasador un exclusivos porque de hecho no empecé y no tenemos muchos exclusivos que damos pero bueno sims 4 fly simulator de microsoft es raro que es en el microsoft fly simulator no está entre los más dios o no esté ni siquiera pero bueno pero bueno es un eso podríamos decir que es un exclusivo en cierta forma no es una expresión pues está también la misma compañía pero bueno total war total war warhammer bien 2 marvel adventures y después después de ahí hay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 callos de útil entre los 15 más vendidos hay 9 callos de útil después el decimo quinto sería decimo cuarto sería minecraft y el decimo quinto sería fifa fifa 20 bien y acá extraño pero en este caso los juegos más vendidos no está no está el la peso pero bueno supongo que es porque son juegos físicos y no sé no sé qué tan tanto pueden tener fijo en físico como la pro volumen capaz que en digital sí pero en físico no sé bien vamos hablando de este caso de juegos en pc de sims 4 es un juego que ya tiene como 3 o 4 años ya bien y sigue siendo record de venta incluso en este caso sigue siendo el juego más vendido de pc bien más vendido por lo menos microsoft fly simulator que es un juego relativamente nuevo que salió extraño marvel adventures total warhammer bien y después lo que creo yo no extraña a nadie es que haya tantos callos de útil lo que a mí sí me extraña es que no haya ningún callos de útil o ningún que no haya ningún callos de útil ningún battle fight entre los más vendidos de consuelas eso sí que me resulta extraño pero bueno será por el hecho de que battle fight 5 no es un juego actual o sea no salió este año sino que ya tiene un par de anitos ya y que no sé a los últimos no sé si hay alguno este año no sé pero como con los booties suelen salir uno o dos por año yo realmente no lo he sido mucho el trango tampoco bien entonces en este caso como vemos por ejemplo que de momento lo que estamos viendo que el mercado de pc es un poco diferente por lo menos en lo que tiene que ver con ventas a las consuelas bien pero lo que tiene que ver las consuelas las consuelas como son precisión 4 y como xbox van venden mayormente juegos multiplataformas bien no venden juegos exclusivos bien por lo general se dicen que las consuelas el la principal venta que te van a decir es que juegas por determinados títulos o determinados juegos bien no sé tú compras una presión 4 por no sé por god of war por los juegos en este caso como los jueces como los jueves como los jueves en este caso como los juegos нужas no sé como los juegos no se podría ser algún spider man bien que son franquicias que tiene sony bien en su momento tenías Crash también después también tenés otro de juegos de primera de hecho es tu por Sony o hechos exclusivamente para Sony pero en la realidad vemos en la realidad, en la práctica se ve que realmente este tipo de juegos no venden yo recuerdo que hace un tiempo atrás cuando salió God of War se decía que era un récord de ventas para un juego exclusivo de Playstation 4 y creo que llegó a vender 20 millones de copias yo llego a vender 20 millones de copias o algo por el estilo y existen más de 100 millones de consolas Playstation 4 o sea que no llega ni al 25% ni al 20% de las personas básicamente el 20% de las personas que tienen la Playstation Playstation 4 se compraron un exclusivo y eso era un récord básicamente hasta el día de hoy por lo menos estaban entre los más vendidos de la saga ¿bien? entonces realmente yo digo en este caso de las dos sas se vendió bien pero seguía sin ser el juego más vendido de la consola sigue sin ser el juego más vendido de la consola está muy por debajo creo que queda en quinto lugar ¿bien? entonces esto de comprar un juego por una consola por los exclusivos es algo que no se conlleva mucho con la realidad porque después compras la consola y después terminas no comprando los exclusivos ¿bien? cosas diferentes en este caso se aplicaría así en Nintendo Switch Nintendo Switch es prácticamente todo lo contrario de los juegos los 10 primeros juegos los 10 juegos más vendidos de la consola 8 eran de Nintendo ¿bien? incluso entre los juegos más vendidos en total ¿bien? en total ya no de Nintendo Switch sino que en total de todas las consolas había unos cuantos que eran Nintendo ¿bien? siendo que el mercado de consolas de Nintendo es mucho más bajo básicamente ¿bien? tengan en cuenta que Nintendo Switch salió al año 2018 sí 2018 salió si no recuerdo mal o sea tiene varios años menos que las consolas actuales y creo que está en torno a 60 en torno a las 40 50 millones de consolas vendidas ¿bien? o sea que tiene la mitad de consolas o sea existe la mitad de consolas que Playstation por ejemplo ¿bien? y aún así teniendo mucho menos unidades mucho menos cantidad de consolas ¿bien? en el mercado puede competir en ventas con Playstation 4 ¿bien? y recordemos que cuando estamos hablando de consolas en este caso estamos hablando de consolas estamos hablando de Playstation 4 cuentan todas las versiones de Playstation 4 cuentan Playstation 4 Playstation 4 Slim Playstation 4 Pro ¿bien? si contamos lanzar un nuevo Xbox se cuentan todas también se cuentan la Pog One la One S y la Scorpio o la X en este caso la One X y en este caso cuando estamos hablando de Nintendo Switch estamos hablando de Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite la Pog como versiones de las consolas ¿bien? entonces eso de que esto de que la en este caso por ejemplo consolas como por ejemplo como Playstation 4 sin terceras sin terceras compañías no podría existir si no estuviera Capcom si no estuviera Activision si no estuviera Blizzard ¿bien? no sé bueno Activision Capcom no sé Konami ¿bien? EA o sea EA básicamente Electronic Arts si no existieran esas compañías no dieran apoyo a las consolas básicamente no venderían seguramente no venderían nada ¿bien? porque no tienen sus propios no tienen sus propios no tienen perdón no tienen sus propios juegos como para poder subsistir básicamente no tienen tantos juegos por lo menos como para poder subsistir ¿bien? en cambio eso sería tanto para Xbox One o sea para Microsoft como para Sony ¿bien? en cambio por el lado de Nintendo es al revés Nintendo es autosuficiente Nintendo con sus primeras compañías o sea con sus propias compañías ¿bien? o con sus propios juegos exclusivos puede de hecho meter desde los juegos más vendidos meter 8 de sus propias compañías ¿bien? entonces particularmente yo pienso que si esto de que los juegos exclusivos son los que venden en la consola se aplicaría en principio únicamente a las consolas de Nintendo ¿bien? consolas de Nintendo tú vas a tener acceso es un nicho es un sistema cerrado un nicho básicamente donde tú tenés un tipo de juego muy específico ¿bien? incluso fijémonos entre los juegos entre esos 10 juegos son casi todos no casi todos no todos son juegos que tienen una estética de cartoon ¿bien? y son juegos para la familia para toda la familia y en este caso incluso hay un juego de con un con un gadget básicamente ¿bien? que que es para hacer ejercicio ¿bien? que eso viene de la Wii ya por ejemplo la Wii tenías los juegos de ejercicio también ¿bien? entonces es como que el ecosistema de Nintendo es un ecosistema muy cerrado ¿bien? en ese sentido donde la gente compra un tipo de juegos en particular y si vamos a otras compañías no a otras compañías es como un mundo mucho más abierto y por eso particularmente es que Nintendo Switch Nintendo siempre tiene sus mandos o en este caso lo que tiene que ver con innovación es tan particular también porque como ellos hacen sus como la mayoría de los videojuegos que ellos van a vender los van a fabricar ellos mismos pueden innovar en cuanto a mando en cuanto a estética de la consola o en cuanto a funcionalidad de la consola también ¿bien? cosa que particularmente Sony y Xbox no pueden hacer ¿bien? porque el día de mañana a Sony se le ocurre hacer un mando diferente muy diferente al de Xbox o a cualquier mando que exista y las compañías las terceras compañías van a tener que adaptar sus juegos a ese nuevo mando ¿bien? si se hace Nintendo Switch ¿bien? los juegos de Nintendo están adaptados a los controles de movimiento a los Joy-Cons de Nintendo ¿bien? incluso hay juegos de regla aumentada y cosas por estilo ¿bien? pero en este caso y ahí es así es que vemos que por ejemplo que tú es el mando de Xbox One ¿bien? yo te comparo el mando de Xbox One con este que es el mando de Xbox 360 y esta justamente que es blanco ¿y qué cambiaron con respecto a este? este es el de 360 ¿qué cambiaron? de Dragon One y de Dragon One de Series S ¿qué cambiaron? los motores el D-pad es un poco es un poco diferente pero los botones tantos en el mismo lugar son los mismos la misma configuración de botones y cosas por estilo vamos a lo mismo a Playstation 4 ¿bien? yo te pongo un mando de Playstation 3 es más te pongo un mando de Playstation 1 cuando te pongo un mando de Playstation 1 y un mando de Playstation 3 ¿qué hay diferencia entre el mando de Playstation 1 y el Playstation 3? el mando de Playstation 1 en principio la primera versión no tenía analógicos ¿bien? después ya salieron algunos que vinieron con el analógico y con el lucecito ¿bien? pero comparar el de Playstation 2 con el de Playstation 3 no hay diferencia realmente la única diferencia que hay es por lo menos son funcionalidades estéticas cambian un poquito ¿bien? es que el de Playstation 2 por ejemplo tenía una los analógicos se podían encender o apagar y era un botoncito que me encendía o apagaba el analógico ¿bien? en cambio el de Playstation 3 el analógico estaba encendido por defecto pero en cuanto a botones eran los mismos el de Playstation 4 ¿qué cambió? innovó el touchpad o sea le ha creado un touch un pad analógico en este caso que es un tóctil ¿bien? en el medio pero a nivel de tiene los mismos botones la misma usabilidad básicamente ¿bien? y ahora vos ves el de Playstation 5 y es más o menos lo mismo es más el de Playstation 5 se parece muchísimo al de Xbox 360 perdón al de Xbox prácticamente ¿bien? le ha creado un par de motores le ha ganado un gozo pero no hay una gran innovación tampoco la forma de jugar vamos a lo que es la forma de jugar con un mando de Xbox y la forma de jugar con un mando de Playstation 4 o de Playstation de la competencia no es muy diferente la gran diferencia que vas a tener es el hecho de que en un mando de Xbox yo me muevo aquí arriba y con este aquí me muevo para la cámara y en el mando de Sony yo me muevo con esto de acá arriba porque acá tendría el analógico estaría acá ¿bien? a ver ¿se ve? acá viene un analógico y acá estaría la cámara y acá tendría el D-pad es la única diferencia pero lo que yo estoy haciendo es que estoy moviendo la mano de acá y estoy moviendo para abajo nada más esa es la única diferencia que hay entre una consola y la otra ¿bien? ¿por qué pasa esto? ya digo por una cuestión básica de que cuando yo hago un juego ¿bien? para un juego que sea multiplaforma tiene que funcionar en un mando como estos y tiene que funcionar en un mando como la de Preciación 4 ¿bien? en cambio como como eso es una de las grandes limitantes que hay ¿bien? entonces la competencia ¿cuál es la competencia entre entre Sony y Xbox? la potencia ¿bien? los precios la fidelidad ¿bien? la fidelidad de los clientes básicamente ¿bien? la competencia siempre viene por ahí y en este caso en algunas en este caso en el caso de tanto de Xbox como de Playstation puede que afecte de hecho el hecho de que haya un par de jueguitos que sean exclusivos ¿bien? porque si nos fijamos por ejemplo si vamos a ver acá acá es lo que tiene que ver en este juego ¿bien? como yo digo casi todos los juegos esos que están ahí son casi todos son no son exclusivos sino que son multiplataformas pero bueno entonces si yo quiero jugar a un juego a juegos multiplataformas puedo elegir cualquiera de las dos compañías pero si yo tengo pero si hay un juego un juego de esos que están ahí o uno un juego por ejemplo si tengo un Spiderman si tengo un no sé tengo un de las o tengo algún juego exclusivo ¿bien? como puede ser por ejemplo en este caso el Microsoft Flight Simulator por ejemplo por otro lado ¿bien? que sea un un exclusivo bueno quizás si son las dos consolas son muy parecidas si las potencias son parecidas y todo al final me termino decantando por una por una consola o la otra por el hecho de un título o una serie de títulos que puede que después finalmente nos termine comprando ¿bien? no todo el mundo va a terminar comprando los mismos juegos pero también lo que particularmente detalle es esto ya para ir brondeando ¿por qué la gente compra una marca o la otra? por tres cosas principales la primera fidelidad de marca ¿bien? si yo la generación anterior compré yo compré hay mucha gente que ha comprado Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 y Playstation 4 yo conozco mucha gente que tiene eso ¿bien? y así también lo mismo puede pasar con hay personas que compraron la Xbox 360 después compraron la One y ahora van a comprar la que venga ¿bien? fidelidad de marca ¿bien? en este caso en fidelidad de marca va a ganar Sony porque el hecho de que todas las consolas de Sony han vendido bien en su momento por lo menos tú vas a vender muy bien la Playstation 1 la Playstation 2 la Playstation 3 la Playstation 4 ¿bien? por más que en este caso la Playstation 3 no fue la que ganó el año ¿bien? la que no fue la que ganó la generación sino que la que ganó la generación fue la Wii igualmente la Playstation 3 vendió muy bien y las otras generaciones sí la Playstation 1 la Playstation 2 la Playstation 4 todas las generaciones la ganó Sony ¿bien? entonces fidelidad de marca Sony y después sería en este caso por comodidad o por estética ¿bien? por comodidad es en el mando y por eso es que particularmente las compañías no 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 suelen modificar demasiado los mandos tampoco esto es un mando esto prácticamente puede ser un mando de Xbox One al ser blanco puede ser de One lo único que cambia es el D-pad pero esto es de 360 ¿bien? ¿se entiende? por comodidad o por estética ¿bien? porque en este caso las compañías tienen un tipo de colores y una estética en particular en este caso más que nada por comodidad y la tercera que yo o la la tercera podríamos decir sería en este caso por los juegos multiplataforma los juegos multiplataforma y o sea por este caso por el catálogo de juegos que tengan ¿bien? si tenés un catálogo de juegos multiplataforma y dentro de ese catálogo también le podrás encontrarte con algunos juegos exclusivos o con algunos juegos de la misma compañía que están bien o que no todo el mundo va a comprar o sea la verdad es eso es que los juegos de multiplataforma no todo perdón los juegos exclusivos no todo el mundo compra pero seguramente a lo largo del tiempo tú vas a comprar por lo menos uno de ellos ¿bien? esos son los tres elementos por los cuales las personas eligen o no una consola ¿bien? la potencia la potencia en mi caso particularmente los números dicen que realmente la gente no compra las consolas por las potencias ¿bien? los números dicen que por ejemplo las consolas que más se vendieron en su época no fueron las más potentes ¿bien? la presión uno no era la consola más potente de su generación sin embargo fue la que más vendió la o sea de hecho la consola más potente de la generación era la Nintendo 64 la Xbox la primera Xbox era mucho más potente que la Playstation 2 y sin embargo no fue la consola más vendida de hecho tampoco no fue bastante mal la Xbox 360 en su momento era una consola bastante más poderosa que la Wii y bastante más poderosa que la Wii y más poderosa que la Playstation 3 sin embargo la consola más vendida de esa época por la Playstation fue la Wii ¿bien? lo mismo podríamos decir la Playstation 4 la Playstation 4 no es la consola más poderosa la consola más poderosa de actualidad es la Xbox Series X ¿bien? o sea perdón la Xbox One X es la consola más poderosa de actualidad incluso por encima de la Playstation 4 Pro sí entiendo yo que muchas veces te van a decir no que es más potente eso pero realmente en la práctica nosotros tenemos que mirar en la realidad en la realidad las consolas más poderosas no siempre son las que más venden entiendo que es un elemento de venta entiendo que o sea que entiendo que a la gente le llame la atención eso pero la potencia realmente no es un un hecho ¿bien? puede pasar al revés puede pasar que una consola muy poco potente tenga un problema de lastre como por ejemplo ya pasó con el momento como la Wii U la Wii U tanto la Wii como la Wii U tuvieron y ahora también está pasando lo mismo con la Xbox perdón con la con la Nintendo Switch que en consolas poco potentes vas a tener problemas con algunos juegos con los juegos entre plataformas por ejemplo ¿bien? eso le ha pasado en los últimos años a Nintendo siempre ¿bien? tú veías un juego de la de la versión de no sé de Sony o de Microsoft de un juego y veías la misma versión veías el mismo juego para Nintendo y parecía parecía un juego de otra época ¿bien? y eso mismo está pasando desde hoy todavía ¿no? o sea una consola muy poco potente sí puede ser un lastre ¿bien? pero si tú mantienes una potencia más o menos igual el detalle es eso es que tanto la Wii perdón tanto la la Playstation 5 como la como la Playstation perdón la Playstation 5 como la Xbox Series X van a ser dos consolas que van a tener una potencia muy similar no igual pero muy similar ¿bien? van a tener más o menos los mismos componentes de hecho los dos utilizan procesadores procesadores y gráficas AMD los dos van a tener soporte para más o menos la misma capacidad lo único que se van a diferenciar un poquito más es la potencia bruta total ¿bien? o sea que van a tener un GPU un poco más grande las consolas de Xbox contra la con la de Sony pero nada más en la práctica lo que va a pasar es que los juegos van a correr más o menos igual en los dos ¿bien? van a correr más o menos igual ¿bien? no es que vas a notar una gran diferencia ¿bien? capaz que en uno lo vas a correr 4K nativo y en otro lo vas a correr 4K reescalado ¿bien? a 1800 reescalado 4K o en uno lo vas a ver a 4K en 60 frames y en otro lo vas a ver en 4K 30 por ejemplo ¿bien? pero más allá de eso no va a haber diferencia y ahí particularmente podríamos meternos con lo que es los 4K y esas cosas pero eso voy a dejar aprendiendo para otro día ¿bien? sería eso ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego